Después de 20 años de espera, se hace efectiva la restauración del camino que conduce a las comunidades más productivas del Almendro Río San Juan. Detalles con Marvin Miranda. Pequeños y medianos productores de las comarcas El Silencio, El Jícaro y otras comunidades pertenecientes a el Almendro Río San Juan celebraron la restauración de la principal vía de acceso que ya era intransitable y eso les impedía sacar la producción al mercado local, departamental y nacional. Ya estaba desbaratado. Si no se hubiera reparado ahorita, este otro invierno no entra. Aquí no hubiera habido tráfico de vehículos. Las lecheras no entraban a recibir el producto. Teníamos muchas dificultades. Claro, ahora ya que miro este camino, que para mí es como que esté un pavimento. Pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la alcaldía del Almendro, han logrado las autoridades mantener en buen estado los caminos productivos. El gobierno nos ha quitado todita la transferencia y de hecho pues estamos trabajando con las uñas, pero eso pues no nos quita el sueño, verdad, ni nos atrasa en los proyectos, verdad, que nosotros tenemos necesidad aquí en el municipio. Los productores también hicieron efectivo a la contratación de dos camiones para agilizar el proyecto y les garantizaron a los operarios la alimentación. Nos apoyaron con la compra de unas llantas para los equipos y de esta forma, verdad, es que debido a las mismas limitaciones que tenemos como alcaldía, hemos podido hacer efectivo muchos proyectos, verdad, con el apoyo de los productores. En este proyecto se invirtieron un poco más de dos millones de córdobas. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.